Bueno, pues vamos a esta nueva andadura, singladura, como dicen los que navegan por el mar, el mar procedoso de esta pobre vida, en espera de levantar el vuelo, pero hasta que Dios quiera, pues hay que esperar. Este año, como ya les dije, les voy a hablar de la perfección cristiana de la santidad, que es lo mismo, en qué consiste, cómo se desarrolla, cuáles son sus principales aspectos, etc., etc. Algunas cosas muy fundamentales. Ya se les expliqué en otras ocasiones, pero recordaré rápidamente las más importantes y añadiré otras nuevas que todavía no les he explicado a ustedes. Si quisiéramos poner un título a esta lección, a esta charla, a esta clase, como ustedes quieran llamarle, pues podríamos poner el título, ¿En qué consiste la perfección cristiana? La naturaleza de la perfección cristiana. Y como recordarán, ya de esto les hablé largamente hace dos años, pero recordaré al menos lo fundamental de entonces. Antes que nada, vamos a precisar el sentido de las palabras. ¿Qué se entiende por perfección? ¿Qué significa perfección? La palabra perfección, en castellano, viene de un verbo latino, perfistere, hacer hasta el fin, hacer completamente, terminar, acabar una cosa. Una cosa es perfecta cuando está terminada, cuando está completa, cuando está del todo acabada. Si le falta todavía algo para llegar al fin, no es perfecto todavía. Está en camino, pero no ha llegado al fin. Cuando ya está completa, cuando ya no le falta nada, entonces ha llegado ya la perfección. Y claro, en esta forma, hablando de este sentido, hay que concluir inmediatamente que el único ser perfecto es Dios. Porque todos los demás seres, todos, incluso no dirigen. Todos pueden ser más perfectos de los que son. El santo que se santifique más, el justo que se justifique más, dice la sala de la Escritura. Y todo aquello que nos falta todavía para llegar a la culme, eso es lo que tenemos de imperfección. Por consiguiente corazón tenía nuestro Señor Jesucristo cuando lo dijo aquel muchacho del Evangelio. ¿Por qué me llamas bueno? Si solamente es bueno Dios, solamente es perfecto Dios. Ni siquiera la Virgen. La Virgen fue perfectísima, todos ustedes quieran. Pero podría haberlo sido más todavía en cuanto que no era infinitamente perfecta. No. Infinitamente perfecta no es la Virgen. Cristo sí, pero ella no. Llegó al colmo de la perfección en cuanto una criatura puede llegar a ser digna Madre de Dios, que eso se dice muy pronto. Pero infinitamente santa la Virgen no es. Solamente Dios y solamente a Cristo. Cristo sí, infinitamente santa. Por consiguiente, ya saben ustedes dónde está la perfección. Cuando ya está del todo terminado y acabado, completo, y eso solamente no tiene Dios. No hay más. En fin, a medida que nos vayamos acercando, nos iremos acercando a la perfección. Perfectos del todo, en el sentido filosófico de la palabra, total, ni en el cielo, no lo salemos jamás. No es posible. Tendríamos que dejar de ser criaturas para convertirnos en Dios y eso no será nunca. No seremos nunca infinitos. Nunca. Pero claro, a medida que nos vayamos acercando, nos iremos santificando, nos iremos perfeccionando. También dice Santo Tomás, y es mucha verdad, que la perfección, en tanto se dice de alguno que es perfección, cuanto que alcanza el propio fin, que es la última perfección de las cosas. Mientras andamos por los procedimientos para llegar a un fin, no hemos llegado todavía a ese fin. Cuando llegamos al fin, entonces ya somos perfectos. Ya no tenemos que andar porque hemos llegado al fin. El fin es ya el colmo de la perfección. Y ya saben ustedes, y ahora volveré a lo que les dije hace unos años, hace dos años, cuál es el fin absoluto de la vida cristiana y aún de la existencia del hombre. Cuál es el fin absoluto de la existencia del hombre y de la vida cristiana y cuál es el fin relativo porque hay dos fines. Un fin absoluto y un fin relativo. De esto recordarán, y tienen una caseta. Y les recomiendo que de cuando en cuando puedan poner las casetas de las cosas fundamentales porque son muy pocas. Las cosas fundamentales, esto me parece que se lo he dicho ya 34 veces, las cosas fundamentales son muy pocas. Y una de dos, o se vuelve a lo fundamental o se anda uno por las ramas, por las ramas, por las ramas, por lo secundario. Hay que volver a lo fundamental. El Padre Nuestro es la oración de las oraciones y la decimos unas iguales veces al día. Claro, la oración de las oraciones. Bueno, aquí hay que volver otra vez a las casetas. La caseta sobre la gloria de Dios, como fin último y absoluto, que es magnífico, me parece a mí que es de los mejores que les he pensado. Volvan a oír. De todas formas, voy a resumir ahora un poquito las cosas para que refresquemos aquellas ideas que son fundamentales y que nos ponen sobre la marcha ya para ver en qué consiste la perfección cristiana. Bien. A la vida cristiana se le pueden enseñar dos fines. O si se quiere uno solo, con dos modalidades distintas. Un fin último y absoluto, y otro próximo o relativo. El primero es la gloria de Dios. El segundo, nuestra propia santificación. Vámonos a mirar cada uno de estos dos aspectos por separado. Primero, la gloria de Dios. Fin último y absoluto de la vida cristiana. Es clásica la definición de la gloria. Clara noticia cum laude. Por su misma definición expresa de suyo, algo extrínseco al sujeto a quien afecta la gloria es algo extrínseco. Sin embargo, en un sentido menos estricto, podemos decidir en Dios una doble gloria. Una gloria intrínseca que brota de su propia vida íntima y otra extrínseca procedente de las fiaduras. Miren, la gloria principal de Dios es la gloria intrínseca. Y esa gloria intrínseca la tiene desde el principio de su existencia sin principio porque Dios no ha empezado a existir nunca. Es el misterio de los misterios para mí más grande de todos. Más que la Trinidad sin comparación y más que la Eucaristía con la Amaral. El misterio de los misterios es que Dios es eterno, que no ha empezado a existir nunca, que no ha empezado nunca, nunca, nunca ha empezado. No cabe en nuestra propia mente eso. No lo entenderemos ni en el cielo. Dios no ha empezado nunca, es eterno. Pues desde aquel nunca, desde aquel siempre, tiene una gloria infinita en sí mismo. La gloria que el Padre proporciona a su Hijo y el Padre y el Hijo proporcionan al Espíritu Santo y el Espíritu Santo al Padre y el Hijo tiene una expresión infinita, de gloria infinita, en el seno de la Trinidad Vía Típica. Y esa la tiene desde aquel principio, sin principio, de aquel nunca empezar, la tiene ya desde entonces. Y esa no puede aumentar ni disminuirá. Las criaturas no le pueden añadir absolutamente nada, ni le pueden quitar absolutamente nada. Si todas las criaturas se hicieran santísimas, tanto como la Virgen, no le añadirían nada a la gloria intrínseca de Dios, absolutamente nada. Y si todas las criaturas se convirtiesen en demonios, en luciferes, en satanases, no le quitarían absolutamente a la gloria intrínseca de Dios. Es infinita y la tiene asegurada en sí mismo. Y alegrarse, gotarse, en esa gloria infinita de Dios, en eso consiste el colmo de la Santa Católica. Gozarse de que Dios sea quien es, de que sea tan perfecto que no le podemos añadir absolutamente nada. Ha llegado el colmo, está acabadísimo, está terminado, está completado, no le podemos añadir absolutamente nada. Si pudiéramos añadirle algo, no sería infinito, le faltaría ese algo que nosotros podríamos añadirle. Como no le podemos añadir absolutamente nada, porque es infinito, gozarse y que sea tan grande que yo no le puedo añadir nada, esto es el colmo de la perfección y de la santidad. Gozarse de la gloria intrínseca de Dios. Y este gozarse de la gloria intrínseca de Dios constituye a la vez la gloria extrínseca de Dios, la que le procede de las criaturas. Le procede de las criaturas, le viene de nosotros mismos, pero no le añade nada. Pero no le añade nada. Nada, 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 nada. No le añade nada a nosotros mismos. Porque Dios ha sabido declarar las cosas de tal manera que encuentra su propia gloria glorificándola a nosotros. Que encuentra su propia gloria enriqueciéndola a nosotros. Y al enriquecerlos a nosotros, no se empobrete en nada. En nada, nada, nada. No se empobrece. Tampoco se enriquece, pero no se empobrete. Es el colmo de la manifestación de la plenitud, de la generosidad, de la liberalidad. Y que un filósofo impío tuviera el atrevimiento inaudito de decir que Dios es el gran egoísta. Porque todo lo hace por su gloria. Por consiguiente, se busca a sí mismo. Es el gran egoísta. No tiene sentido. Ni sentido común tenía ese pobre hombre cuando la fuerza blasé mea. Porque cuando Dios hace todas estas cosas no se busca a sí mismo. Si quiere encontrar nuestra propia felicidad, busca nuestra propia felicidad. Sin buscarla, que no busca nada tampoco. Porque si buscara ella le falta algo y a buscar algo que no a ti tampoco busca. Estos misterios son enormes. Dios se encuentra feliz haciéndonos felices a nosotros. Por consiguiente, es el colmo de la generosidad, del altruismo, de la liberalidad. Nada de egoísmo. Todo lo contrario, se lanza sobre nosotros para hacer los felices. Mucha gente, me parece bien que ocurrió la otra vez cuando les hablé de eso mismo que alguna monja se quedó un poco desencantada. ¡Ay! ¿Yo no le puedo añadir nada a Dios? No, señora, no. No le puedo añadir nada. ¡Ay! Pues yo creía que sí que le podía añadir nada porque estábamos equivocados. Era una pobrecita ignorante. Y tiene que gozarse y tiene que brincar de alegría de saber que usted no le puede añadir nada. De eso le tiene que alegrar, de que usted no le puede añadir nada. Entonces, padre, ¿para qué santificarlos? Pues porque Dios quiere que nos santifiquemos por nosotros, no por él. Por nosotros. Pero lo quiere. Por consiguiente, faltaríamos a la voluntad de Dios si no hiciéramos todo lo posible para santificarnos. Pero no porque le añadamos nada a él que no le añadimos nada. No lo añadimos a nosotros a Dios. Y él quiere que no le añadamos a nosotros a Dios. El colmo de la generosidad, el antruísmo, de la libertad ya. Eso es difícil. El fin absoluto es la gloria de Dios. Y el fin relativo es nuestra propia santificación. Esto está tan claro ya con lo que les acabo de explicar. Voy a leérselo, porque está bien explicado aquí también. Y quiero remachar el clavo porque esto es fundamental. La gloria intrínseca de Dios es la que él se procura a sí mismo en el seno de la Trinidad de Atísima. El Padre, por vía de generación intelectual, concibe de sí mismo una idea perfectísima. Es su divino Hijo, su verbo, en el que se refleja su misma vida, su misma belleza, su misma inmensidad, su misma eternidad, sus mismas perfecciones infinitas. Y al contemplar, mutuamente, se establece entre las dos divinas personas, por vía de procedencia, una corriente de indecible amor, torrente impetuoso de llamas, que es el Espíritu Santo. Este conocimiento y amor de sí mismo, esta alabanza eterna e incesante que Dios se prodiga a sí mismo, en el misterio incomprensible de su vida íntima, constituye la gloria intrínseca de Dios, rigurosamente infinita y exhaustiva, y a la que las criaturas inteligentes y el universo entero nada absolutamente le pueden añadir. Es el misterio de su vida íntima, en el que Dios encuentra su gloria intrínseca absolutamente infinita. Dios es infinitamente feliz en sí mismo, y nada absolutamente necesita de las criaturas que no pueden amendarle su dicha íntima. Pero Dios es amor, con mayúscula, amor con mayúscula, y el amor de suyo es comunicativo, Dios es el bien infinito, bien con mayúscula, y el bien tiende de suyo a expansionarse, bonum es difusivo en sui, dicen los filósofos, he aquí el porqué de la creación, creo para expansionar su bien, para su creación. Dios quiso en efecto, comunicarse a las infinitas perfecciones a las criaturas, intentando con ello su propia gloria extrínseca. La glorificación de Dios por las criaturas es, en definitiva, la razón última y suprema finalidad de toda la creación. No solamente de la religión cristiana, sino de la creación del cosmos, de las galaxias. Busca su propia gloria, sin que le haga falta para nada. Pero ahí está, su gloria extrínseca. Y esto no solamente nos supone un egoísmo trascendental en Dios, como se atrevió a decir con blasfema e ignorancia un filósofo impío, sino que es el colmo de la generosidad y desinterés. ¿Por qué no buscó con ello su propia utilidad? Nada absolutamente podrían añadir las criaturas a su felicidad de perfecciones infinitas, sino únicamente comunicarle su bondad. Dios ha sabido organizar de tal manera las cosas que las criaturas encuentran su propia felicidad glorificando a Dios. Por eso dice Santo Tomás que sólo Dios es infinitamente liberal y generoso. No obra por indigencia, como buscando algo que necesita, sino únicamente por bondad para comunicar a sus criaturas su propia rebosante felicidad. ¿Está claro esto? Por eso la Sagrada Escritura está llena de expresiones en las que Dios reclama y exige para sí su propia gloria. Soy yo, Yahvé, Yahvé es mi nombre, que no doy mi gloria a ningún otro, ni a los ídolos el honor de que me has debido. Isaías 42.8 Es por mí, por amor de mí lo hago, porque no quiero que mi nombre sea encarnetido y mi gloria a nadie se la doy. Isaías 48.11 Óyeme Jacob y tú Israel y yo te llamo, soy yo, yo, el primero y aún el último y aún también el postrero. Isaías 48.11 Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios. El que es, el que era, el que viene, el todopoderoso. Apocalipsis 1.8 Etcétera, Etcétera. Tengan en cuenta el barrafito que les voy a dejar para recordar que es fundamental para su vida. La gloria de Dios. He aquí el alfa y la omega, el principio y el fin de toda la creación. La misma encarnación del verbo y la redención del género humano no tienen otra penalidad última que la gloria de Dios. Y de San Pablo maravillosamente la primera responde a Dios. Cuando le queden sometidas todas las cosas al final de los tiempos, entonces el mismo Hijo se sujetará a quien a él todo se lo sometió para que sea Dios todo en todas las cosas. En el cielo Dios era todo en todas las cosas y nadie se preocupará más que de Dios. Yo no sé si de aquí se pudieron sacar consecuencias que algunos les extrañarían. A mí no me extrañan nada. Dicen, padre, en el cielo reuniremos otra vez a la familia, nos veremos, los amigos, nos conoceremos, y demás. Yo me he hecho reír de todo eso. Cuando tengamos el infinito en nuestra disposición y podamos morder y saborear el infinito, nos tendrá sin cuidado todo lo demás. Lo veremos bien. Hay mucha gente ahí, la familia, tenemos criterios humanos, juzgamos las cosas de este mundo. Dios será todo en todos, todo en todos. Morderemos a Dios, los comeremos a Dios y eso nos asciará de tal manera que nos tendrá sin cuidado todo lo demás. y yo no me voy a ver esta sorpresa porque ya lo veo claro ahora. Por eso, nos resueltan apóstoles a no dar un solo paso que no esté encaminado a la gloria de Dios. Ya comáis, ya bebáis, o ya hagáis alguna cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Primera Corintios, día 31. Ya que, en definitiva, no hemos sido predestinados en Cristo más que para convertirlos en una perpetua alabanza de gloria de la Trinidad Beatísima. Efesios 1, 4, 5, que es lo más sublime que escribió San Pablo en cuanto a la predestinación. Grídese. Por cuanto que en él, en él, en Cristo, nos eligió antes de la constitución del mundo, a ver eterno, desde aquel principio sin principio. ¿Cuándo? Desde aquel principio sin principio pensó en mí, pensó en cada uno de ustedes y nos eligió antes de la constitución del mundo para que fuésemos santos e inmaculados ante él y nos predestinó en caridad, en caridad, a la adopción de hijos suyos por Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad para la alabanza de gloria de su gracia. En esos dos versículos del primero de los recesos. Todo absolutamente tiene que subordinarse a esta superfacibilidad. El alma misma no de procurar su salvación o santificación, sino en cuanto que con ella glorificará más y más a Dios. ¿Yo para qué nací? Para salvarme, mentira. Yo he predicado ese versículo de López de Vega lo he predicado unas cuantas veces y rectifico si, si, no, no, no. Nosotros hemos nacido y hemos sido perecinados para glorificar a Dios y mediante esto salvar el alma. Eso sí, la salvación del alma también, pero en segundo lugar no en primero. Yo para qué nací para salvarme, mentira. Yo para qué nací para glorificar a Dios y mediante esto salvar mi alma. Esto sí. En segundo lugar la salvación no en primero ni la santificación del hijo. De manera que por encima de nuestra salvación y de nuestra santificación está la gloria de Dios. Y por eso los santos cuando se vuelven locos de amor de Dios vienen a decir locuras pero que en el fondo ya se comprenden lo que quieren decir. Si yo comprendiera que en el infierno pudiera glorificar más a Dios que en el infierno le pediría a Dios ir al infierno. Una locura eso. Que a mí es la santa Teresita que dijo eso e inmediatamente reivindicó esto no lo podría no lo podría hacer nuestro señor porque así que eso no quiere él no quiere que suframos y no me mandaría al infierno. Ya se comprende lo que quiere decir. Pero encima de la gloria de Dios no hay nada ni la salvación ni la santificación ni nada. Y si pudiéramos glorificarle más a la infierno pues hay que ir. Claro que ya digo eso es una locura que no la tienen que decir porque locuras no poderías no. Hemos de que caminar como los pies sobre la tierra. Pero ya se comprende lo que eso quiere decir. El alma misma no de procurar sino en cuanto a que con ello glorificará más y más a Dios. La propia salvación o santificación no puede convertirse jamás en fin último. Hay que desearlas y trabajar sin descanso en su consecución pero únicamente porque Dios lo quiere porque ha querido glorificarse haciéndonos felices porque nuestra propia felicidad no consiste en otra cosa que en la eterna alabanza de gloria de la Trinidad de Cristo. Este es un punto de vista fundamental y las mías. Si nos olvidamos de esto y andamos por las ramas y andamos por las ramas hacemos cosas secundarias superficiales. Esto hay que tenerlo en cuenta de día y de noche todos los días de nuestra vida es como captar la obsesión por la gloria de Dios la obsesión una obsesión por la gloria de Dios no olvidemos de esto olvídense de todas las otras prácticas fuera toda la vida esto fundamental de día y de noche ahora y dentro de un mes y dentro de un año insistir, insistir gloria de Dios gloria de Dios gloria de Dios que me hunda yo pero que Dios sea glorificado. Tal es la finalidad última y absoluta de toda la vida cristiana en la práctica el alma que aspira a santificarse ha de poner los ojos como blanco y fin al que interese sus fuerzas y anhelos en la gloria misma de Dios nada absolutamente para obedecer ante ella ni siquiera el deseo de la propia salvación o santificación que ha de venir en segundo lugar como el medio más oportuno para lograr felamente aquella ha de procurar parecerse a San Alfonso María de Gregorio y a quien se dice que no tenía en la cabeza más que la gloria de Dios y tomar por divisa la que San Ignacio le va a su compañía al mayor en gloria para la mayor gloria de Dios en definitiva esta actitud es la que han adoptado todos los santos en pos de San Pablo que nos dejó la consigna más importante de la vida cristiana al escribir a los corintios Omnia In Gloriam Dei Facite hacedlo todo a gloria de Dios esto es fundamental y que las mías no se olviden de esto esto lo tiene en la piedra de la letra porque lo leí también entonces en una caseta pero me gusta mucho verlo repetido para que insistamos en lo fundamental y no nos atendemos por las damas la santificación de nuestra propia alma no es pues el fin último de la vida cristiana por encima de ella está la gloria de la Trinidad Vecísima fin absoluto de todo cuanto existe y esta verdad fíjense que bonito es esto esta verdad con ser tan elemental para los que comprendan la trascendencia divina no aparece sin embargo dominando en la vida de los santos sino muy tarde cuando ya su alma se ha consumado por el amor en la unidad de Dios cuando llega a aquella altura lo ven clarísimo todo y se ríen de todo no le interesa más que Dios solo en las cumbres de la unión transformativa identificados plenamente con Dios sus pensamientos y quereres se identifican también con el pensamiento y el querer de Dios solamente Cristo y María desde el instante primero de su existencia han realizado con perfección María perfección relativo este programa de glorificación divina que es el término a donde viene a desembocar todo el proceso de la santificación acá en la tierra en la práctica nada debe preocupar tanto a un alma que aspire a santificarse como el constante olvido de sí misma y la plena rectificación de su intención a la mayor gloria de Dios en el cielo de mi alma decía sobre Isabel de la Trinidad la gloria del Eterno nada más que la gloria del Eterno y aquí la consigna suprema de toda la vida cristiana en la cumbre más elevada de la montaña del amor la esculpió San Juan de la Cruz con caracteres de oro sólo mora en este monte la honra y gloria de Dios al pie del monte no sé cuantísimas cosas dice lo que tenemos que hacer para ir subiendo 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 a mitad de la montaña le dice por aquí no hay camino que para el curso no hay ley y cuando llega el hombre dice sólo mora en este monte la honra y gloria de Dios en el cielo sólo morará la honra y gloria de Dios y todo lo demás nos tendrá sin cuidado esto yo no lo he perdido a la gente porque no son capaces de entenderlo para ellos la familia la familia la familia son cosas humanas no son capaces de entenderlo y no lo he perdido porque he perdido el tiempo pero cuando unas almas como ustedes parecen y parecen que quieren santificarse por amor de Dios hay que decir las cosas como son aunque sean fuertes para el mundo que el mundo no lo entendería este padre está vuelto loco claro ha habido tanta mistura que está loco sí sí por amor de Dios esto es fundamental no me olviden sigamos un poquito todavía en manera que la gloria de Dios es el fin absoluto que hace nuestra obsesión una obsesión a la mayor gloria de Dios si no hace falta ni que recen no sean redadoras por amor de Dios hagan mucha oración pero no recen un grito del corazón esto para tu gloria señor esto para tu gloria van a la huerta la madre superior les permite coger un melcotón señor este melcotón por tu gloria todo en absoluto todo en absoluto todas las cosas más significantes todo y eso cien veces al día mil veces al día un movimiento del corazón sin decir ninguna palabra sin decir ninguna palabra no recen sin decir ninguna palabra un impulso del corazón por tu gloria señor por tu gloria voy a ver este vaso y hago por tu gloria esto por tu gloria esto por tu gloria es el punto fundamental si no me hacen eso no se santificarán en sí sin problema si lo digo muchas veces porque yo digo tantas pláticas y lo que hago es armarles confusión si lo fundamental es tan repóquito es tan poquito ya llegaremos a la oración y a la humildad que es fundamental estoy por decir que más que esto porque esto no se puede conseguir más que con la oración y humildad usted es importante lo la santificación de almas es el fin próximo y relativo y hemos visto fin absoluto que es la gloria es fin absoluto fin relativo es clarísimo después de la glorificación de Dios y perfectamente subordinada a ella la vida cristiana tiene por finalidad la santificación de nuestra propia alma ¿por qué Dios nos eligió? ¿por qué Dios nos predestinó? ¿por qué nos han bautizado de pequeñitos? para que seamos santos e inmaculados delante de él por la caridad la gloria la gloria de alabanza de Dios este es el fin secundario el bautismo puerta de entrada en la vida cristiana el día más grande de nuestra vida desde el día del bautismo siembra nuestras almas una semilla de Dios semente semilla de Dios es la gracia santificante ese germen divino está llamado a desarrollarse plenamente y esa plenitud de desarrollo es cabalmente la santidad si hemos dicho antes que una persona es perfecta cuando está perfecta acabada terminada cuando se está desarrollada del todo la gloria ya está perfecta está acabada terminada ha llegado al fin ha llegado al fin que también se puede decir el fin ha llegado ya todos estamos llamados a la perfección al menos en un llamamiento remoto y suficiente que ya les explicaré detalladamente en otra plática este mismo año aunque en grados muy distintos eso sí son cosas de la perfección no nos podemos enter en ellos no todos estamos más predestinados a la santa Teresa a la santa Madre no todos pero como no sabemos cuál es nuestro grado hemos de pensar que no hemos llegado todavía y hay que seguir seguir hasta donde hasta donde se quiera mala señal cuando somos viejos y no nos morimos hombre qué mala señal sí 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 señal de que no hemos llegado pero si no ya no te diría a dónde se cada vez estoy más viejo y digo pero qué está pasando ahí chico parece que ya le diría no no mala señal qué buena señal es que se muera una muchacha joven un hombre joven ya buena señal si efectivamente buscaba la gloria de ellos como la buscaba cuando de la residencia qué buena señal ya llegó aquel caso de mi condo novicio que les he hablado tantas veces que se murió que el día viendo la Virgen del Rosario el día que cumplió 20 años había llegado ya este macho yo escribí un artículo y dije por qué se murió tan jovencito por qué había llegado al grado que yo le tenía predestinal ahora bien en qué consiste propiamente la santidad porque si la santidad es el fin secundario en qué consiste pues hay muchas fórmulas y también se refleja aquella caseta que tiene usted ya son varias formas la santidad consiste en vivir de una manera cada vez más plena e entrañable la inhabitación trinitaria de nuestras almas con una caseta que tiene usted vivirla con una plenitud tan enorme que sentirla sentirla siento que estoy habitada el día santo pero Isabel la tenía ha llegado a la perfección consiste en la perfecta configuración con Jesucristo en nuestra plena cristificación es la fórmula más paulina la de San Pablo para San Pablo no había más santidad que convertirse en Cristo ya no soy yo quien vivo es Cristo quien vive en Dios para él no había más que Cristo 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 no podía glorificar al Padre más que en Cristo y con Cristo y por él consiste en la perfección de la caridad y de eso les hablo de este año todo este cursillo será en torno a la perfección de la caridad que es lo mismo si es lo mismo con otras palabras o sea la perfecta unión con Dios por el amor pero ya verán ustedes cuantas cosas de amor es y por último también consiste se puede decir que consiste en la perfecta conformidad de la voluntad humana con la de Dios cuando nuestra voluntad se coincide de tal manera con la voluntad de Dios que ya no tengamos otro querer ni no querer sino que Dios quiera o no quiera hemos de dar la vida pero yo más o menos relativa en la forma que estemos predestinados unos más y otros menos y hemos de adorar el grado de nuestra predestinación y no desear que sea mayor miren ustedes yo quisiera amar a Dios más que todos los santos mentiras es una blasfemia no 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 yo quisiera amar a Dios con todo lo que Él desde toda la eternidad tiene que le llamar ahí pero ni un lado más no alguno que Dios quiera porque eso sería ya trascender la voluntad de Dios y lleguen contra la voluntad de Dios hay gente que ya me gustaría ser tan santa como la Virgen una blasfemia a la una deseemos llegar al grado de nuestra predestinación y como no sabemos cuál es pues hemos de seguir 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 y las mías que en la vida religiosa yo sé que es incómoda nunca habrá la menor duda el olmedo hace mucho calor y hace mucho frío las dos cosas y cuando a la una de la media de la madrugada yo voy a usar noche la campana yo duermo muy mal pero en fin lo largo de todo y me entero de todo estas purrecitas ahora se están levantando yo también he hecho lo que he poseído pero en fin total que es incómodo es incómodo si hace calor como si hace frío levantarse esas horas y viene aquí y estar aburridas y una hora de oración a lo mejor aburridas sin saber qué hacer ni qué es pesado pero qué tendrá que ver eso con lo que no se ven ahí carnidas vale la pena hacer un suertillo vale la pena que esto no durará cien años no probablemente ninguna de ustedes llegará a los cien años hay alguna monja rarísima que llega a los cien años pero son poquísimas poquísimas después la vida eterna santa teresita tiene unas cartas preciosas escritas a sus hermanas desde el carmero cuando todavía no había entrado Celino o después en fin aprovechemos con avaricia esta pobre vida que no tenemos más que esta pobre vida que se nos está escapando de las manos y la otra vida depende de esta es más importante en cierto sentido esta vida que la otra porque la otra vida depende de esta el grado de la otra vida depende de esta aprovechemos con avaricia con avaricia entreguemos a Dios con toda la alma con salud o con enfermedad ojalá estén enfermas con salud o con enfermedad con toda la alma y si me muero que me entierren ya está que aquí hay cementerios todavía hay muy pocas almas que hacen esto en teoría lo comprenden y lo aceptan en teoría lo comprenden y lo aceptan pero es la práctica en cuanto tienen alguna cosa inmediatamente el enfermo el sanatorio la visita es que no podemos hacer eso pueden hacerlo pero con una indiferencia absoluta 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 yo tomo todas las medicinas quiero mandar al médico las tomo todas pero me parece vamos a decir pues soy un pobre iluso me parece que las tomo con una indiferencia tremenda y hasta deseando que el médico se equivoque y que me falcure cuanto antes para allá gloria de Dios y las mías gloria de Dios y santificación pero con toda el alma con toda el alma y con todas las fuerzas y si no las tienen píralas y si no tienen fuerzas Santa Teresita ya no tenía fuerzas sus hermanas lo veían claramente pero como aquella perioda se las traía y otras no funcionaba el mundo al aquello como hijo hay que protestarlo y hay que callar callar si me muero y me caigo un día en el clauso ya lo verán ya me recogerán Santa Teresita fue una santa si me muero ya me recogerán ya lo verán ay cuando una monja de esas que tiene que con la vida está un poco un termal la que arma no tiene idea pobrecita claro que hay que tener en cuenta una cosa también hay que tener en cuenta una cosa que a veces yo soy un poco duro que Dios no pide a todos lo mismo no da las mismas luces a todos hay pobrecitas que no tienen más luces que aquellas y dan el máximo dentro de aquellas pobrecitas luces que tienen dan el máximo aunque parece que podrían dar mucho más pero si dan el máximo pero no están para más no tienen más luces que se va a hacer hay que aceptar también el no ser para más hay que aceptar también eso el no ser para más hasta eso hay que aceptar porque como hemos de estar totalmente identificadas con la voluntad de Dios si soy una pobrecita que no yo pues soy una pobrecita que se va a hacer ¿verdad? lo que yo es así pues ya está bien me parece muy bien cuántas veces le digo a nuestro Señor Señor no te entiendo no te comprendo pero hay un versículo en un salmo que me tranquiliza todas las dudas contra la fe que las tengo terribles a veces ya saben ustedes que es mi cruz las tentaciones contra la fe los juicios de Dios son verdaderos y están justificados por sí mismos ya está yo no lo entiendo pero son verdaderos y están justificados por sí mismos ¿qué les parece a ustedes si ahora un pobrecito que ande por la calle un pobre ignorante entrarse aquí y diga eso que ha dicho el padre hoy es mentira y tratase de discutirme lo que yo sé en teología muchísimo mejor que él bueno, reiríamos ese pobre hombre discutiendo no es posible hacer el ridículo pues entre él y yo hay una diferencia pero pequeñísima entre nosotros y Dios la hay infinita y que con nuestra pobre cabecita queramos juzgar los juicios de Dios y entender lo que no cabe en nuestra cabeza es el colmo de la despachatérida de la poca vergüenza no podemos pedirle cuentas a Dios no podemos pedirle cuentas hay gente que se canta porque si Dios sabe que esta alma se va a condenar ¿por qué la crea? no haberla creado porque sabe que se va a condenar pero ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? que lo hace todo infinitamente bien bien pensado con una infinita sabiduría y con un infinito amor ¿quién eres tú para recibir a la Dios? es que va a pagar en la cabeza yo así resuelvo mis dudas contra la fe el señor me ayuda y la dirigen sobre todo que me ayudan pero yo lo resuelvo si señor no te entiendo pero sé que está bien eso lo que haces y acabo aunque no lo entienda que me da a mí que no lo entienda sé que está bien eso porque lo haces tú y acabo que ya está así resolverán las dudas contra la fe si no están perdidas porque el demonio tiene muchos argumentos es más teólogo que yo yo lo soy bastante pero teólogo es más el demonio es muy teólogo y si ustedes quieren discutir con él para buscar razones las han regalado de una manera tremenda cierren los ojos inmediatamente lo creo todo porque lo ha hecho Dios y se acabó no hay más que hablar porque me has visto creer esto más y ha mentirado a los que no han visto y creen lo dicen otros señores y no sé si he pasado de la raya ya pero sí pensaba haberles hecho alguna cosa más pero ya no tenemos tiempo como ven este año vamos a hablar de cosas muy serias recordando cosas muy fundamentales añadiendo algunas que todavía no lo he explicado les hablaré un poquito de la amnística que hasta ahora poco les he hablado en fin pero lo principal estoy por decir que la principal de todas las charlas de este año es la de hoy no me pierdan de vista esto tengan la obsesión de la gloria de Dios la obsesión de la gloria de Dios y cuando toque la campana en el acto no le regalen dos o tres segundos a Satanás no se lo regalen inmediatamente para el señor en el acto como si le hubieran aplicado una corriente eléctrica que les diera una sacudida en el acto ni siquiera dos segundos que se lo roban a Dios y se los dan al demonio en el acto están escribiendo una cosa están escribiendo la letra O no la cierren si toca la campana en el acto de gato esos detallitos no son la santidad pero en eso se nota no son la santidad esos detallitos estarían bonitos pero en eso se nota si una persona santa no le dice el petito en ponerse de rodillas interiormente o no exteriormente delante de la antipática bueno pues vamos a rezar lo de Albe María para que la Virgen bendiga todo esto que estoy diciendo si no se veía para si la siembra que sea no la tiene el rocío de la gracia es inútil todo una de las cosas que me parece que no sé Dios te salve María de la gracia del Señor es contigo bendiga tú eres ante todas las mujeres y benditas al fruto de tu vientre Jesús gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo que te salve María y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo para que te salve María y te salve María de la gracia en la Mano de la gracia y por ejemplo Gracias.